Otro de los actores españoles que tiene a Tab, bueno, ¿cómo significa estar en Argentina, componer ese personaje? Me ha encantado y la verdad que la gente, la crítica que tiene para darme en la calle es súper positiva y yo lo agradezco muchísimo porque me reconforta un montón. Bueno, tu personaje se llama Cordobés, por Córdoba de España, pero acá en Argentina tenemos la provincia de Córdoba, de donde somos, de Canal 12. ¿Pudiste conocerla? ¿Sabés algo de Córdoba? Sí, sí, he conocido muy poquito. Tenemos un baile característico, un ritmo de música y de baile que se llama El Cuarteto. Ah, sí, lo conozco, lo conozco, sí, sí, sí. ¿Te gusta? ¿Te animás a bailarlo? No, no, no me animo a hacer nada de eso nunca en las entrevistas, no, no, no. Pero sí te gusta el folclore argentino. Sí, eso sí, de hecho estoy contactando un poco con eso y haciendo versiones de canciones bastante conocidas del folclore argentino, reversionadas un poco del flamenco que yo tengo ya en la sangre. ¿Es cierto que no te llevas muy bien con las redes sociales, mucho de eso, no? Lo que pasa es que no estoy muy de acuerdo, lo que pasa es que al fin y al cabo es nuestro canal de televisión. Por eso quizás no las defiendo tanto, porque me gusta cuidarme en ese aspecto y mi familia, mi familia y eso no se toca. En el backstage de Atav, ¿quién es el más divertido? El que más a mí me hace reír es Mati Meyer, somos los tres separables, al ver Mati y yo, nos hace cagar de risa con ese humor irónico que tiene. Muchas gracias, un beso, Córdoba, que vaya muy bien.